Música épica número 37. Nombre de la música. Bosque misterioso. Autor Alexander Off. Se recomienda utilizar esta música de fondo en sus proyectos para dar un efecto de misterio épico dramático inspirador. Música épica número 38. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por oroclick tiene que dar crédito al autor de la música. Música 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 Música